La voz del Nordeste de Segovia Y feliz año nuevo, te quiero Y feliz año nuevo, ¿cómo estáis por allí por Madrid? Todavía no quiero decir eso, pero bueno Ya retomaremos ese tipo de frases No sé si se me oye la voz un poquito Se te oye bien No, se te oye bien Hombre, no es la voz de los niños cantores de Viena Pero bueno, se puede defender Bueno, porque me he vivido agua Y eso, me he acabado con la voz de cualquiera Estás corriendo riesgos a lo tonto Pero bueno, tú eras No tome mucho agua ¿Qué te voy a decir? ¿Qué tal por Madrid? ¿Hay más medidas, más medidas constrictivas? ¿Más medidas que nos van a salvar de todo? ¿O más medidas que nos van a llevar a la ruina? Bueno, estamos vivimos En un enorme revuelo Desconcierto De cifras De Reescalada, de recontagios No sabemos si se atribuye Aunque se han hecho más test No sabemos si la violencia Está saturando seriamente o no El sistema hospitalario Creemos que no No sabemos Pues es la evolución De los enfermos Porque hay un estudiantismo enorme Como decía ayer el doctor Martos En Telecinco Lo cual no quiere decir que yo recomiende Ver Telecinco Pero bueno Como decía el doctor Martos ayer Se llegan a ver los datos serios Y sans datos En torno a Un ingresado O un contagiado En qué estado está O en su diagnóstico Si hay más o menos Virulencia del coronavirus En este momento Sigue en un momento determinado Se está dando Un tipo de casos De respiraciones Asistidas Pero leves O severas En fin Vivimos en un enorme desconcierto Y mientras tanto Con una guerra política Entre el gobierno central Y Comunidad de Madrid Y con el endurecimiento A través de medidas De restricción de libertades Sin ningún rigor científico Y mientras tanto Pues seguimos arruinándonos Claro La verdad es que ayer El panorama que vimos ayer En la tele Con lo de La sesión de control Al gobierno Fue algo absolutamente lamentable Hablaron muy bien De todas sus cosas Sí, sí Exclusivamente De las nuestras Pero de lo suyo Hay que ver Que también Reproches echaron Y que bien Defienden cada uno Sus intereses propios Y uno habla de la urte Y el otro habla Del CNI Y el otro habla Ahora toca de la kitchen Mucha kitchen Y el otro habla De herida Y el otro habla De Que es que Es que la república De Cataluña Tiene que conseguir Los objetivos Que se ha fijado Y el otro dice Que el País Vasco Es una nación Literalmente Lo que yo seguí ayer Sí, sí Para hablar Pero de lo nuestro Se habla poco Es lo nuestro No es lo suyo Realmente le preocupa poco Hombre, hoy vamos a volver Como están ustedes viendo Vamos a Vamos a seguir hablando Del COVID La verdad es que en biocambio Queremos hablar de muchas cosas Y tenemos muchas historias Con las que nos apetece hablar Pero indudablemente La actualidad Está ahí Estamos viendo Que las cosas no funcionan Estamos viendo Que España Está dando Los peores números En todo En todo La pregunta es ¿Por qué está ocurriendo? Y porque somos los peores Si tenemos las medidas Posiblemente Más 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 limitativas De todas las que hay en Europa Bueno Nos vamos a atrever Hoy desde aquí A hacer unas Unas sugerencias Que si ustedes lo piensan Da auténtica pena Que a estas alturas Que a estas alturas Se hagan las sugerencias Que hoy Diego Nos va a hacer Porque son Tan de sentido común Que es Cuesta mucho Entender Que no se han adoptado Ninguna De estas sugerencias Y que nos veamos En la obligación De hacerlas Algo absolutamente penoso Dime Diego ¿Por dónde empezamos? Sí Tengo que matizar Que desde que empezamos A hacer reflexiones Algunas Muy retrasadamente Muy fuera de contexto Muy De una forma Como Si fuera vergonzante Algunas de esas medidas Se han ido tomando Suavemente Pero no Con una Visión global De toda la situación Y aplicando Este tipo de medidas Dentro De un De un proyecto Estetístico De tratamiento Del problema Algunas Se han hecho Pero yo cada vez Que las veo Como las han adoptado Digo bueno Con la timidez Que las han adoptado Lo que es lo único Que están demostrando Es falta De fe En lo que están haciendo Está claro Está claro Si te parece Empezamos por algo Que es que Claro Es tan obvio Que no entendemos Cómo tenemos que hacer Esa sugerencia Inmediata creación De un comité Científico Asesor Aquí Con esto Con esto han montado La de Dios Con cosas falsas Dime Dime Aunque Aunque así Lo hemos De alguna manera Propuesto Vamos a utilizar El término Equipo Porque la palabra Comité Comisión Gabinete Tiene una carga De ineficiencia Desde el punto De vista Administrativo Gigantesco Estudar La solución De un problema A través De un Comité De formas De actuar Específicas O crear Un comité Para no resolverlo Totalmente De acuerdo Es decir Creación De un equipo Científico Asesor El hecho Es que El estado Soberano La nación El reino De España Como gran potencia Como hablábamos El otro día Pues está Tomando decisiones De un rigor Científico Durísimo Sin ningún Tipo De asesoramiento Más allá De confundir El tener A tu lado Un equipo Con los mayores Especialistas En este caso No hacen falta Hasta neurobiólogos Pero desde luego Virólogos Especialistas En enfermedades Infermedades Infermedades Por supuesto Biólogos Moleculares Por supuesto Médicos De campo Por supuesto Digo En cuanto Al tema Científico Sí Sí Gente Gente Que Es una Autoridad En su materia Que ha publicado Montones de artículos Que dirige Equipos de investigación Muy serios Que trabajan En laboratorios Que está todo el día Mirando por un Microscopio electrónico Y haciendo barridos Y haciendo Todo tipo de operaciones En torno a A lo que son Desde micro Filtrados A No sé Invéntate cualquier tipo De prueba De investigación En vez de tener En vez de tener Estos tíos Que dicen Oye cuidado Que la 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 superficie Lipídica Del coronavirus Ya que es un Virus de la Familia Corona Tiene un tipo De proteínas Específicas Que se acoplan A un tipo De receptores Y además No pasan De los De un diámetro De Imaginémonos 85 nanómetros Todo lo que estamos Haciendo Con este tipo De mascarillas Que estamos adquiriendo Va a tener Este tipo De efectos Pero no va a tener Otros Y somos Las autoridades En la materia En vez de eso Tenemos un equipo De gobierno Que toma las decisiones Rodeado De unos señores Que son funcionarios Y además Puede que sean Buenos funcionarios Funcionarios Del ministerio Que son los que Presentan como expertos Y que Pueden presumir De haber hecho Una oposición Al cuerpo Al nivel alto De la administración Al de funcionarios Clase A O clase B Con un nivel 28 Un nivel 30 Que tiene una oposición Muy complicada En la cual le tenían Un montón de materias Y además Con un grado De exigencia alto Pero que tenía que ver Con el derecho Administrativo O con Seguridad O con Estructura financiera Esos señores Son los que Nos están haciendo Pasar por expertos Estos señores No pisan un laboratorio En el 99% De los casos Y aunque lo hayan pisado No viven en él Ese es el problema Entonces Toda la cobertura Que están dando A las medidas Rigurosas Coercitivas Punitivas Que nos están Sistemáticamente aplicando No tienen ningún Respaldo Científico Se ve Y entonces Por eso Lo han ocultado Claro Ellos tenían Unos Aceptores No tenían Un equipo De expertos Calibrando En todo momento Que si la distancia De seguridad Es un metro Es un metro y medio No es lo mismo Tenerla dentro De un recinto En el cual Resulta que hay Extracción De aire Y no es lo mismo Una extracción de aire Que una ventilación No es lo mismo Una ventilación Que una impulsión De aire No es lo mismo Un circuito cerrado No es lo mismo Un sistema de aire Condicionado Con un split system Y además Que todos esos flujos Porque en ese equipo De expertos Hacen falta Incluso físicos En ese flujo De fluidos Que el aire Siempre es un fluido Resulta que los aerosoles Y las micropartículas Y las botículas Sostienen los virus De una forma concreta Todo eso No ha existido Ni les importa Ellos han dicho Pues ahora vamos a Yo que sé A prohibir Las reuniones De más de sexto Pero oiga Si hay unos expertos Muy serios Estudiando detrás No es lo mismo Una reunión De seis personas En unas condiciones Que en otras No es lo mismo En otros casos Puede haber las de catorce El señor Nusser Si esto es al aire libre O no es al aire libre Y si es al aire libre Concréteme ¿Qué es el aire libre? Porque la ciencia Se ocupa de estas cosas Pues no Están tomando decisiones En vez de crear Ese equipo de expertos Que nosotros decimos Que tiene que estar formado Por premios nobles Para arriba Que tiene que estar Pegados a las personas Que toman decisiones Tiene que estarle diciendo A la oreja continuamente Cuidado Esto sí Esto no Aquí nos quedamos cortos Aquí nos quedamos largos Y además Sus conclusiones Como decimos No deben ser vinculantes Pero deben ser públicas Claro Bueno pero eso ¿Qué le dicen la ciencia? Eso es ciencia ficción Que aquí se haga algo público De ciencia ficción Bueno cuando vemos En las películas Que alguien para tomar Decisiones estratégicas De por qué tipo Se han ruedado Cinco o seis personas Corriendo Aunque sean en perifas Como puedas Acuérdate Eso es Qué buena Cuando están intentando Dirigir el avión Desde el centro de mando Desde la torre de control Hay siete o ocho personas Siendo chorradas Para arriba y para abajo Y corriendo Y cada uno Tomando determinaciones O con lo que es En cabo canaveral El equipo gigantesco Que hace que una nave Al final se aterriza en mar Aterriza en mar A millones y millones De kilómetros De distancia Eso es justo lo contrario De lo que está haciendo En nuestro flamante Flamante Gabinete del gobierno Como se llamaba Mando único Pero fíjate Fíjate Diego Que estamos hablando De la inmediata creación De un equipo científico Científico asesor Pero claro Luego habría que montar Otro equipo Que de alguna forma Evaluara Las decisiones De este equipo anterior Y las consecuencias Que podía tener Claro Los equipos Tienen que trabajar En múltiples áreas Entonces Hay unos científicos Sañudos Brillantísimos Cargados de medallas Por todos sus trabajos Durante un periodo Profesional muy largo Que están diciendo Oye Efectivamente Seguimos hablando De estas micropartículas O esta O esta capa lipídica O Un poco Las circunstancias Específicas Concretas Y La solución Máxima Cero Es Confinar A toda la población De por vida Eso desde el punto de vista De excelencia Científica Es correcto Pero Como hay que bajar Las medidas al suelo Tienen que ser sensatas Equilibradas Prudentes Económicamente Viables Y Con repercusiones En múltiples ámbitos Todo este equipo Científico Que está dictando La excelencia Científica A las personas Que tienen que tomar Decisiones Tienen que estar Modulados Por un equipo Multidisciplinar Formado por arquitectos Ingenieros Economistas Empresarios Todo lo que se os ocurra Comunicadores Y tal Que digan Vale Pero yo estoy Echando cuentas Y esta medida No es vía Vamos a buscar otra Vamos a buscar algo Que cumpla más o menos Los mismos objetivos Pero de una forma De alguna forma Menos invasiva O Que en vez de Conseguir resultados En dos semanas Vamos a ver Si lo consiguen 45,3 días Que es lo que he calculado Y estudiado Que esta medida En vez de en 15 días En eficaz Puede serlo en 42,3 Y entonces Tiene que venir Un experto En un urbanismo Para decir Vale No hay problema La ciudad Lo puede absorber Esta medida Puede ser Se viene a corto plazo Por ejemplo Para el transporte público Pero La estructura Subyacente Que tenemos En el terreno De las comunicaciones Nos va a permitir De alguna forma Que no se colapsen La ciudad Entonces Este equipo Es fundamental Y otros tienen que decir Lo siento chicos Pero no salen las cuentas Que nos cae Esta parte De este tipo De sector productivo Con esta incidencia En el Producto Interior Bruto Y además Con este tipo De ramificaciones Y diversificaciones Que hacen que se produzca Un efecto bola de nieve En este tipo de proveedores Eso tampoco existe Es que es increíble Que todas estas cosas Que son tan lógicas No existan Otro tema también interesante Y es que además Lo hemos estado viendo Hemos estado haciendo compras A lo tonto Y a lo loco Y por supuesto carísimo Y con grandes fallos Y grandes errores Por todos lados Cuando estamos hablando De que Estamos hablando de España España es la cuarta potencia europea Evidentemente tiene capacidad Para muchas cosas Y no se hace ¿Por qué no se ha producido ¿Por qué no se ha producido aquí El material sanitario Y otra serie de historias Que realmente necesitamos Y que sería una forma De estar Autoservidos Auto Yo que sé El que no nos falte Venga Bueno Hemos descargado todo esto En un tipo de estructuras Político-administrativas Huecas y vacías Que hace muchísimo tiempo Que no tienen competencias Porque han sido transferidas Llevan mucho tiempo Consiguiendo un ministerio En el cual Tienen algunos papeles En la mesa No muchos Y que Pues De alguna forma Tienen tareas Burocráticas Puras Las empresas Imagínate Por lo tanto Pues vale el corte inglés O no ha donado Materiales Aunque luego Se les haya reprochado O imagínate Inditex La cantidad De personas Que tienen Los mejores Los mejores Siempre Los eligen Los buscan Y los pagan Tomando decisiones En un terreno Tan complejísimo Por ejemplo Para Inditex Como es un departamento O un área Específica Gigantesca De compras La logística Imagínate Se juega al tipo Tienen unos tíos Formados Como no te puedes imaginar Que desembarcan Fríen a un proveedor Se preguntan Todo Estudian la logística De todo Están conectados De forma Que Todas las áreas Complementarias Necesarias Para las compras Las tienen Sobre la mesa Esto va por transportes Y va por plazos Y va por Cualidades Y calidades En las entregas Y va por Incluso por temperaturas Si hay cadenas De frío Entonces estos tíos Cuando compran Compran a cara De perro Porque además De ser los mejores Les va el tipo A ver quién Le toma el pelo A Inditex Cuando hace un pedido Imagínate Un tipo de martinante Específico Que solo se fabrica Vete a saber dónde Y que además Resulta que tiene Complejidad En cuanto a su transporte Y a su logística Y lo estudian todo Y al milímetro Y con Adecuándose a los presupuestos Y sabiendo perfectamente Lo que compran Porque además Son especialistas Las compras No es lo mismo Comprar Pues imagínate Pienes fungibles De un tipo Que de alta tecnología Para la cual Hace falta Tíos que sepan Un montón De lo que es La alta tecnología No les tome el pelo Que tíos que compran Pues más te voy a perder Y que necesita cadena Claro Entonces Tenemos Unos Enormes Enormes Profesionales Expertos En empresas Imagínate Telefónica Sí, sí, sí Muchas empresas Que compran En todos los mercados Internacionales Y que Bueno, iba a decir Una burrada Pero bueno Por lo menos Tienen pelos En los tobacos Desde hace mucho tiempo En este tipo de compras Y que cada vez Que desembarcan A cerrar Un Un contrato De compra Y a una supervisión De De entrega De materiales La gente Que les recibe Se echa a temblar Sí, sí Porque estos Saben un huevo Y en vez de eso Nosotros que hemos cogido A través de un ministerio Hueco y vacío De unos funcionarios Que llevan toda la vida Encima delante de una mesa Rellenando expedientes Y les hemos encargado Que compran En el mercado Quizá más complejo De la historia De los últimos 50 años Y en una situación Tremendamente complicada Una situación muy especial Ahora vamos a comprar Vamos a comprarte Vamos a comprar Bueno, lo de las mascarillas Esa es la de canso Vamos a comprar mascarillas Y de repente dicen 60 toneladas Pero nos han tangado Lo hemos hecho A través de unos intermediarios Pero es que los buscamos En internet Y decía que eran muy buenos O son de unos amigos Como ha surgido En este caso Eso es O piensa mal O piensa mal Y acertadas Bueno La consecuencia Honesta Es que aparte de tirar Todos los euros Que nos quedaban En la UTA En este tipo de compras Y las han comprado Tan mal Que además Nos han estafado A través de estos tíos Han tenido que devolver materiales Se han montado revuelos Porque No se cumplían Los requisitos Técnicos De compra Pero al mismo tiempo Es que resulta Que eran un fraude Claro Se cuenta ¿Tú te imaginas Cuánto dura El responsable De compras De Inditex O de Ferrovial Si resulta Que están comprando Una maquinaria Complejísima Para una obra civil Gigantesca En el canal de Panamá Y hay un idiota Que no sabe comprar Esas cosas Y les engañan Pues dura lo que dura De departamento Pues dura lo que dura En cuanto se entere Pues esto es lo que hemos hecho Nosotros Gracias a nuestros Magníficos dirigentes Fíjate Y hay otro tema Tú has visto que ahora Ha salido la noticia De que se ha paralizado La vacuna La vacuna de Oxford Una vacuna En la que tenía Muchas esperanzas Una vacuna En la que ya De alguna forma Teníamos comprometidas Ciertas compras Y claro Es que quizás Haría falta también El que hubiera Un organismo Que se encargará De vigilar El progreso De las vacunas Cual comprar Cual no Y tener una información Veraz y real De lo que es el tema De las vacunas Que es algo Que puede afectarnos Y mucho Vale Aquí Tengo que hacerte Una matización Primero En torno Al tema de las vacunas Y si tienes tiempo Y nuestros oyentes Les acepte Aguantar un poquito El tirán Teríamos que matizar Algo El papel De los medios De comunicación En todo esto Es que es un tema Para tratar aparte El papel De los medios De comunicación Que estamos viviendo Todos los estudios Cuando entran En fase 2 Y fase 3 En torno A medicamentos Tienen un rigor A veces excesivo Pero tienen un rigor Muy alto En cuanto a Las garantías De seguridad Del producto Del fármaco De la vacuna Antes de ponerla En el mercado Esos estudios De campo Lo sabemos Científicamente Son muy complejos Hay que distinguir Muy bien Los sesgos Y además Hay que garantizar De alguna forma Un control exquisito De la seguridad De las personas Hemos retrocedido Algo Que hemos mejorado Mucho En cuanto a Este tipo De experimentación Porque de verdad Hemos ganado Desde el punto De vista Civilizatorio Y desde el punto De vista ético Evitando Lo que antes Se hacía Que desde el punto De vista práctico Era Inmejorable Que era La experimentación Animal Desde el punto De vista práctico Era inmejorable Pero éticamente Muy cuestionable Entonces ahora Los protocolos Son muy rigurosos Antes Sabemos Que se torturaba Animales Hasta límites Inconcebibles Y se acaban Conclusiones rápidas Sin más Sin más Problema Que abrir Entero En vivo Al animal Pero vivo O Torturarle Atado Durante 15 años Mientras le ibas Haciendo de todo Esto pasa Como los resus Le ha pasado Con tal Ahora Los protocolos Son muy complejos Y hay que distinguir Muy bien Los sesgos Por eso El alarmismo Y los titulares De los medios De comunicación Que hablaremos En algún momento Están haciendo Un flanquísimo Favor a todo esto Si tú coges A 50.000 Voluntarios De los cuales Ni siquiera sabemos Cuáles son De que el grupo De control Y ese le está En un placebo Y cuáles son Los que están siendo Utilizados Para probar El medicamento La vacuna Lógicamente Entre 50.000 Personas Va advertidos Pues Calcular 1.200 personas Que van a morir De cáncer O que van a desarrollar Un nuevo cáncer Otros Que van a tener Un problema Del estilo que sea O van a contraer Una gripe Otros Que van a tener Un problema Cardiológico O incluso Van a tener Un infarto O van a morir Durante la prueba Porque son 50.000 personas Alguien se va a morir De esas 50.000 personas Y alguien se va a infectar De otras cosas Durante el tiempo Que corresponda Entre 50.000 personas Aunque solo sea Por ley de grandes números Entonces Distinguir Si de esas 50.000 personas Que tienen vidas Y tienen vidas biológicas Propias Con recorridos propios Con vacuna Y sin vacuna Se van a producir Que van a de repente A tener un cáncer de mama Ahora hay que estudiar Muy bien Si ese cáncer de mama Está vinculado Al medicamento O ese cáncer de mama Es parte de su recorrido Biológico natural Es que nadie Porque entre En un experimento De este estilo Para testar Una vacuna Tiene la garantía De que no va a desarrollar Un cáncer de mama No por la vacuna Sino porque A esa persona Le va a tocar Tener un cáncer de mama Entonces Separar Muy claramente Y estudiar Muy claramente Que efectos Específicos Del medicamento Inciden Como etiología O sea Como generación Del problema Y cuáles No tienen nada que ver Es complicado Mucho Una persona Ha desarrollado Una Creo que ha sido Una mielosis Sí Una enfermedad Que afecta A la mielina Y lógicamente A la glía Que rodea Nuestras neuronas Ahora Esto es por la vacuna O no es por la vacuna A una persona Le ha atropellado Un camión Le ha atropellado El camión Porque lo migró Antes de cruzar O porque De verdad La vacuna Le creó Una sobra En ese momento O un invertido De menier O un no sé cuántos Y de repente Se quedó Monto delante Del camión Una persona Tiene un infarto Pero es porque Se ha estresado El sistema cardiológico A través de la vacuna O porque es que Este tío De 50.000 personas A este le iba a tocar Un infarto Y además Algo importante Este tío Era del grupo De control Y se le había dado Un placebo O era los que han experimentado La vacuna Entonces Todo eso ahora Con los medios De comunicación Encima Creando alarmismo Genera unos focos Gigantescos De atención Que desvirtúan La realidad De las investigaciones O sea No estamos dejando De trabajar A la gente Que tiene que hacer Este trabajo Estamos todo el rato Encima de ellos Con un interés Moraz Pero al mismo tiempo Morboso Intentando sacar Un titular Y eso significa Que terminamos leyendo Que se ha paralizado La investigación Del grupo de Oxford Eso es una barbaridad Que no se ha paralizado Que se ha decidido Profesionalmente La aplicación De nuevos fármacos A nuevos grupos Y se investiga Directamente Que para eso está Porque se ha producido Eso es absolutamente Normal Siempre Y no significa Paralización de nada Lo que sí Sí, sigue, sigue Necesitamos científicos Que expliquen esto Con normalidad Diciendo Yo tranquilidad Que aparte Que le haga mucha ilusión Antena 3 O a Tele 5 Sacar este titular Y serán los primeros O el español O vete a saber Que medio virtual O vete a saber Que friki Que está dando noticias Por ahí Esto es súper normal Y nosotros Somos científicos Y le podemos decir Que esto es normal Estén ustedes tranquilos Hombre No pasa nada Que estas investigaciones Son así Hombre Hay que entender Que todos estos comités Que hemos comentado ahora No comités Sino equipos Que hemos comentado Hasta ahora Que duda cabe Que tengan que ser Reducidos Y ágiles No que se pierdan por ahí En tema de que dure años El mismo tema Luego vamos a pasar Un tema Que se ha hablado mucho Mucha gente se ha quejado Y al final Pues parece ser Que no conseguimos Hacerlo Y es la toma Del control real De los aeropuertos Es que de verdad Esto es una merienda De negros Y que me perdonen Los histéricos Que se escandalizan En cuanto dices Cualquier tipo de expresión Natural nuestra Esto es una Está bien dicho Una merienda de negros Es una expresión Coloquial Que siempre hemos utilizado Esto es una Locura de competencias Y de pase de trastos De unos a otros Sin asumir responsabilidades Hay cuestiones Que son absolutamente severas Mientras nos están Confinando Robando libertad En todo Están dejando Que se hundan Un montón de sectores De la industria Y de las empresas De servicios De este país Tenemos clarísimo Que el flujo No solo migratorio Sino espontáneo Por turismo En los aeropuertos Obviamente Lo que hace Es destruir Todo este trabajo Que además Probablemente Ese trabajo No sea eficaz Pero encima Así lo O en lo poco Que lo sea Encima lo están destruyendo Si están entrando Gente por los aeropuertos Sin ningún control Sobre su estado Biológico En torno a la enfermedad Pues a la mierda Por mucho Que les cojamos el teléfono No seamos pesados Ya sabemos Que les cogemos el teléfono Y nos dicen Dónde se van a alojar Pero Se comprometieron A testar en los aeropuertos Que es lo más barato Entonces resulta Que ahora Porque esto es competencia Del gobierno central O está transferido O no está transferido Es de AENA Ya pero el aeropuerto Del Prat Ya pero el aeropuerto De Barajas Ya pero la comunidad De Madrid De acuerdo Pero El Yo que sé El ministerio De industria Eh sí Muy bien Vale pero No hay tíos De verdad Parando eficazmente A la gente Y diciendo Cuidado Que tenemos que hacer Un cribado No es lo mismo Venir de un sitio Que de otro Y esta burla Y esta burla De que le toman La temperatura Pues sirve Para los televiarios A través De los medios De comunicación Pero no resuelve Una pandemia Entonces nosotros Tenemos que hacer Exactamente igual Que histéricamente Después del 11S Creamos unos mecanismos De control de seguridad En los aeropuertos Con un montón de personas Que te hacían Quitarte los zapatos Y tirar los medicamentos Al cubo de la basura Y registraban A mi madre De 90 años Y registraban A mi hija De 2 años Y le ponían Una pegatina Igual que eso Lo hemos hecho Con un coste económico Gigantesco Y lo hemos asumido Aunque No sirvió De nada Porque nunca Se evitó Un atentado En un aeropuerto Con estas medidas Se evitó A través de inteligencia De infiltración De investigación profunda De grupos terroristas Pero nunca En un aeropuerto Porque al encontrar Alguien Un cortabuñas Evitaron un atentado Pero fijaros El coste gigantesco Y el despliegue gigantesco Que desde hace 20 años Padecemos en los aeropuertos Por el tema Del atentado Del 11S Pues por las mismas Con muchísimo menos coste Y mucho más fácil Podríamos tener Un equipo civil Por la salud De todos Simplemente controlando Que no se nos cuele Gente infectada Que vuelve A ir reiniciar el ciclo Pero como son Unos incapaces Pues han hecho Una farsa Y una burla Que todos Los que hemos pesado Un aeropuerto Sabemos Que es inéficaz Y que además Es que no existe No existe No están tomando medidas Que es lo más barato Entonces Con ese tipo de boquetes De nuestra gigantesca administración Pues seguimos siendo Los mayores fracasados del planeta Es otro elemento más Es así Es así El tema del aeropuerto Es importante Y no hemos hecho nada Oye ¿Qué me cuentas del Ministerio De Asuntos Sociales? ¿Qué hace? ¿O qué debería hacer? Mejor dicho Porque no está haciendo nada ¿Qué no piensa hacer? ¿Qué no le importa? ¿Qué no va a hacer? ¿Qué no sabe hacer? ¿Y cuáles son las dramáticas Y terribles consecuencias De esta burla A la inteligencia? En teoría Tenemos una población De personas mayores A veces decimos clase pasiva Es terrible decirlo así De ancianos De personas Que tienen unas patologías clarísimas Unas son médicas Y otras son sociales Pero que en cualquier caso Están muy desprotegidas Médicamente Lógicamente la edad Conlleva cuadros severos Desde el punto de vista clínico Polipatologías Asociadas a la edad Y asociadas a los hábitos de vida Y asociadas a todo Asociadas desde A la contaminación Al tabaco A para los que le haga ilusión A las grasas Al envenimiento A todo lo que se nos ocurra Desde el punto de vista médico Son una población Que hay que atender Muy específicamente Y que requiere unos cuidados Y unos costes de atención altos Y luego también son personas Socialmente Muy castigadas Porque por mucho que luego Veamos otra vez En los telediarios Es verdad Que hay familias Que cuando tienen A su padre O a su abuelo En una residencia Que están Muy pendientes de él Y creen que es que Esa residencia Es donde mejor puede estar Pero Por mucha hipocresía Que le pongamos al tema El hecho real Es que también Hay muchísimas familias Que en vez de dejar Al abuelo En una gasolinera En verano Para que se llevan Y ocurrían Y ocurrían Y lo aparcan en una residencia Y lo entierran En una residencia Y se olvidan Esa patología social También existe Por mucho que luego Salgan desgarrándose Muchas familias En las puertas Y diciendo Se van a demandar Al gobierno Pero si es cierto Que muchos utilizan Las residencias Como aparcancianos Pero en teoría Tenemos un ministerio De asuntos sociales Que encima está asociado A una vicepresidencia De gobierno Capitaneado Y patroneado Por un señor Con una enorme Sensibilidad social Preocupadísimo por eso Que lo primero que hizo Cuando resulta Que le tocó En esta pandemia Ser el vicepresidente De gobierno Y el ministro De asuntos sociales Quitase de nuevo Tengo inmediatamente Una patada en la mesa Y digo Señores Los ancianos Son asuntos sociales Exijo ahora mismo Dentro de este gabinete Dentro de este gobierno Igual que se han asumido Y reabsorbido Competencias En el mando único En materia Del ministerio de sanidad En materia Del ministerio de economía En materia Del ministerio De industria En materia Del ministerio De todo lo que se nos ocurra Por supuesto En materia De residencias De ancianos El ministerio De asuntos sociales Entra dentro De ese mando único Y vamos a estar encima Voy a visitar Todas las residencias Voy a ver todo lo que hace falta Como está haciendo El alcalde de Madrid Y me voy a ocupar De todo Pero mis ancianos Nuestros ancianos No van a estar desprotegidos Bueno pues eso No se hizo Este señor No hizo Nada Este ministerio No existió Este señor Se ocupó De entrar En el CNI Sí Que para él Es mucho más importante En el CNI Quería ver los secretos De Estado Es lo que le importaba Y el ministerio De asuntos sociales No ha existido El ministro No ha pisado Una sola residencia Para interesarse Por estos ancianos Y el fracaso Desde el punto de vista Médico Y humano En las residencias Ha sido De tal calibre Que para qué Queremos un ministerio De asuntos sociales No es que las competencias Están entregadas A las comunidades Oiga también Estaban las sanitarias Y las laborales Y las laborales Y las asumieron Ustedes Dentro del control Integral De una pandemia En vez de eso Hemos tenido que Tirar puertas abajo Con cadáveres Hacinándose En residencias En las cuales No sabíamos Ni qué ocurría Mientras No tenemos Ni un solo dato De lo que ha hecho El ministerio De asuntos sociales Deberíamos pedir La agenda Del ministerio De asuntos sociales No tenemos Ni un solo dato De muchísimas cosas Para evitar Que nuestros mayores Mueran Y en unas condiciones Dramáticas Con la falta De humanidad Gigantesca Oye Sigue, sigue Tendríamos que retomar Pase lo que pase Las riendas Y empezar a hacer Desembarcos Muy serios Coordinados Con las comunidades Autónomas En las partes Que las competencias Se mantengan En las partes Que se reabsorban Para decir Oiga Aquí esto En España En el siglo XXI No va a ocurrir Aquí nuestros ancianos Van a tener Transparencia Limpieza Ayuda Servicios Y medios Que es lo más barato ¿Qué menos? ¿Qué menos? ¿Qué ponen esos ancianos? ¿Qué menos? ¿Qué menos? Bueno, pues tenemos que Reactivar urgentísimamente Ese ministerio Y además En algún caso Pedir responsabilidades Serias Oso penales A sus responsables Ya veremos Por el tema de la justicia Es otra cosa Oye, otro tema Bueno, pero eso A posteriori Pero Cuidado Y aquí Aquí sí que me gustaría Hacer una llamada Que a alguno Le va a escandalizar Cuando empiecen a caer Cascadas De demandas De familiares Por el Estado De sus ancianos Tendremos que cribar también Tendremos que separar La paja del ego Y entonces Tenemos que pedir A todas otras familias Que legítimamente reclaman Tendremos que pedirles Que aporten Por favor O tenemos que pedir A la residentes Que aporten Libros de visitas A ver si ahora va a haber Un montón de personas Desgarrándose vestiduras Siguiendo indemnizaciones A todos nosotros Que no tenemos dinero Para pagar Cuando resulta Que comprobamos En el libro de visitas Que la persona Que ha muerto Y a la que Por la que están reclamando Hace un año No ha sido visitada En dos años Porque los hay Hombre Hombre Entonces Va a haber familias Que tendrán derecho A reclamar Y una señora O un señor Dirá Es que yo he visitado A mi padre Todas las semanas Y estoy seriamente Preocupado por él Y ahora ha ocurrido esto Y he chillado Todo lo que he podido Y no he conseguido nada Y mi padre ha muerto En la indigencia En la miseria En la ruina De una forma Inhumana Y tal Y yo estoy encima de ella Pero también va a haber Muchos Que es que Se les va a caer La cara de vergüenza Y el juez Va a tener que decir Oiga No solo no le atiendo La demanda Sino que además A lo mejor Le he procesado A usted Por denegación De auxilio Usted no ha visitado A su padre En dos años O en tres O en cinco Ahora que me viene A ver que saco A ver que saco ¿Qué me está contando usted ahora? Pero eso Dejando claro Que hay de todo Debemos entender Que antes de De pedir Responsabilidades A las autoridades Vamos a tener que hacer Una reflexión profunda También sobre nuestras responsabilidades De acuerdo Yo no he oído Como las madres De De Argentina Un clamor De montones De familias Que han Tomado las ciudades Diciendo Tenemos a nuestros Santiago En silencio Y eso tenemos que Hacernoslo mirar También A ver que ha ocurrido A ella Por supuesto Bajo la atónita Y despreciativa mirada De un ministerio De las cuentas sociales Y de las comunidades Autónomas Y de Y de todos Y de todos Y de todos Y otra cosa Que quería Otra cosa Que quería plantearte Es el tema De Nuestros jóvenes Ahora parece Que los jóvenes Son la causa De todos los males ¿Qué podemos hacer Con ello? A veces que esto Como se ve Esto es un invento Rebels Claro Bueno no es un invento Lo aplicó muy bien También el sistema soviético Y tal Y toda la historia De la política Atrufada De este tipo De ejemplos Lo primero que hay que hacer Para desviar atenciones Es buscarse un Buscarse un culpable Entonces lo primero Que se ha hecho Sistemáticamente Es culpabilitar A la población Esto del enemigo externo O el enemigo interno En el caso externo Es Que es que Los Estados Unidos Quieren atacar Corea Y la culpa De todo lo que está pasando En Corea La tiene Estados Unidos El enemigo externo Esa es una Y luego tres El enemigo interno La culpa De todos nuestros males Yo me llamo Adolf Hitler Y digo que la culpa De todos nuestros males Lo tienen los judíos Enemigo interno Entonces Encontramos un grupo A quien culpabilizar Y a quien demoler Y concentramos Toda la carga De culpabilidad Que la gente De alguna manera Exige Desde el punto de vista Morboso La focalizamos en ellos Entonces Lo primero que se ha hecho Ha sido culpabilizar A la población En vez de dar las gracias A este país Por ser el país Más humilde Más humilde Más obediente Que se podían encontrar Que de verdad Todas las personas De este país Ahora les gusta mucho Decir la ciudadanía Es un término Que yo odio Todas las personas De este país Han obedecido Y cumplido Con un rigor extremo Todas las medidas Que se han puesto En vez de eso Decimos que es que Somos un país De vándalos Echamos la culpa A la población Nosotros Somos unos padres Muy responsables Que nos dedicamos A pegarle una paliza Al niño Para que aprenda Porque la letra Con sangre entra Pero es que el niño No aprende Y la culpa es del niño A ver si la culpa es suya La población De este país Ha cumplido Extraordinariamente bien Con una docilidad Impensable Todas las medidas Respectivas Que se han puesto Pero parece que no basta Y quiero insistir En que las medidas Que hemos tenido Que estamos sufriendo En España Ni se asemejan A ninguna Del resto de Europa Nada Sumamos el mayor fracaso Con las mayores medidas Respectivas Y por mucho que digan Con una obediencia Altísima de la población Para que veamos Lo que se hace En todos los países Y para que veamos Todas las burradas Y las manifestaciones Y los cachondeos Y las cuerdas Y las 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 rebeliones De alguna forma Que podemos ver En Estados Unidos Contra este tipo de medidas Y como responde La población En países Tan civilizados Como Francia Pasándose por el porro Todas las restricciones Así que La culpa no es de la población Pero No basta con Decir la culpa De la población Eso es demasiado genérico Entonces Aparte De culpabilizarnos A nosotros De su incompetencia Se ha buscado Un foco concreto Que son los jóvenes Entonces Claro Es que Estos guarros Que están todo el día De botellón Están todo el día Contagiándonos a todos Y nosotros somos Absolutamente Limpios Y nosotros somos Super obedientes Y nosotros Meamos colonias Pero estos guarros De los jóvenes Con los botellones Pues vamos a prohibir Todavía más Es decir Oye Entendemos Primero A toda la población Juvenil La entendemos Sabemos Que se han comportado De una manera Ejemplar Han obedecido Y han acatado De verdad Han hecho confinamiento Y con 20 años Con hormonas Hasta arriba Que se les salen Por las orejas Con una vitalidad gigantesca Y tal Han aguantado meses Históricamente Ahora llega agosto Ahora Yo tengo 20 años Estoy Yo como tío Rodeado De días De 18 Y 22 Y 23 Eso es lo que tú quisieras Ahora os prohíbo también Que os ordenáis Y que os veáis Y restrinjo El ocio nocturno No os dejo Encerrados en locales No os dejo Sistios normales Donde podáis Charlar Hablar Reíros Y a ser posible Frotaros un poco Y a ser posible Elevaros la tasa De natalidad ¿Sabes? No solo No os dejamos Vivir Y reír Y disfrutar Un poco Que os corresponde Sino que además Os criminalizamos Sí, sí Oiga Podemos enfocar esto De otra manera Podemos decir Señores Nuestra juventud Necesita ser juventud No pueden tener Un vacío Para toda su vida En esta etapa Precisamente Por una infección De este estilo Vamos a colaborar Con ellos Vamos a Hablar Todos Y vamos a buscar Vías sensatas En las cuales De alguna forma Se puedan garantizar Ciertas medidas sanitarias Y asumir además Que como los rebrotes En otras áreas Se van a producir Y vamos a Con esos expertos A estudiar claramente Si es soportable ¿No? Porque sabemos Que cuando reactivamos El transporte público Lógicamente Suben rebrotes Claro Pero tenemos que tener Muy bien estudiados Pues también sabemos Que cuando los chavales De verdad Tarde o temprano Se tengan que dar Un morreo Que por Dios La humanidad Lo necesita Y ellos también Tenemos que tener Muy estudiaditos Las consecuencias De eso Y ver como lo panqueamos Es que es algo Es algo tan lógico Diego Es que lo que estamos hablando Es algo tan lógico Soy incapaz de entenderlo Soy incapaz de entenderlo Oye El tiempo corre El tiempo corre Que da gusto Además cuando charlo contigo Se me pasa el tiempo corriendo Pero ahora me tienes que dar Un minutito Que tiene que meter Unos mensajes Claudia Y seguimos ¿Vale? Por supuesto Pues venga Cuando quieras Claudia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues vamos a seguir La verdad es que el tiempo El tiempo corre muy deprisa Pero tenemos dos temas Que yo sí quería tocarlos Porque creo que son vitales Para todo esto Una es el tema De los rastreadores Que nos están contando Cada milonga Cada historia La media europea No tenía que ver Con la nuestra Siempre estamos oyendo De vamos a hacer Voy a tener Estamos estudiando Pero de realidades poquitas El tema de los rastreadores Diego Es un tema Realmente importante Sí señor Como vemos En las películas Cuando hay una epidemia Lo primero que hace falta Es correr Y lo segundo Que hace falta Es tener mucha información Información en tiempo real Y luego medidas Urgentísimas Sobre el terreno Y siempre en clave De contrarreloj Es la única forma De ganar el terreno A una epidemia Los rastreadores Son un fracaso Y además De ser un fracaso Inexistente Y absolutamente Ineficaz En el caso De que ocurra Cardio Y el otro problema Es que una vez Que los rastreadores Atentan mal Y poco Porque son pocos Y con unos protocolos Que no saben manejar Que hacen mal Su trabajo Luego tiene que haber Unas medidas Inmediatas Paliativas O preventivas En torno a esos rastreadores Significa los sistemas de salud De las comunidades O quienquiera Que se ocupa Tiene que decir Oiga fulminantemente Usted haces un test Tire todo lo que está haciendo No te guste nada Y vengase inmediatamente Aquí a hacer un test En vez de eso Los rastreadores Entran tarde Y este tipo de test Y de pruebas Hacen tarde Con lo cual Las peticiones Se toman tarde Con lo cual No controlamos los focos Ese es el problema Que estamos padeciendo Que nos hace ser Más ineficaces Que otros países Para cuando De verdad La administración Toma una determinación En torno a esto El paciente se ha muerto Vamos de culo Esto ha ocurrido siempre En la medicina pública Que diagnosticaban un cáncer Nueve meses más tarde Cuando un cáncer De que diagnosticarlo Veinte días más tarde No, nueve meses más tarde Pero te daban cita Para darte cita Para un especialista Que luego daba cita Para otro Para luego hacerte un test Que también tenía cita Para luego Cuando te querías dar cuenta El paciente se ha muerto Entonces esto En el caso de la pandemia Es un elemento Absolutamente Responsable De nuestros malos resultados En el momento Que yo descuelgo El teléfono Tiene que haber Una persona Al otro lado Que dice Inmediatamente Con esto Siento más Me gaso Te para acá Hay un señor En un parking Que le está esperando Directamente Y que le va a meter Una toronja Hasta la rabadilla Y sale usted Pitando de aquí Mientras tanto Se confina Y en cinco horas Hay alguien al teléfono Y tiene usted Un tipo de riesgos Y incluso Alguien sanitario Que se va a ocupar De ascultarle O que sea Eso está fracasando Olímpicamente Porque por eso La administración Y la administración Está fracasando Totalmente 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 Otro tema Que no podemos pasar Por alto Y ya acabamos Porque el tiempo Parece que se acelera Por momentos Los medios De comunicación Diego Los medios De comunicación La motorización De las redes sociales Cuéntame algo Cuéntame cosas Bueno Vamos a ver Escandalizamos Sostengo Y tengo Centenares de amigos En los medios De comunicación Muchas imágenes Que todos conocemos En las televisiones Periodistas Tengo Centenares de personas Conocidas Y muchos Muchos amigos Los medios De comunicación En este país Son bastante malos Cosa que en otros países También ocurre Pero en otros Es bastante Bastante Débil El nivel De profesional Humano Personal Y a veces Cultural De los responsables Y los periodistas Aunque hayan ido A consultar Entonces Tenemos unos malos medios De comunicación Pero también los tiene Inglaterra Los tiene Francia Los Estados Unidos Que en este momento Están siendo colaboradores Necesarios Del fracaso Lo están haciendo Estrepitosamente mal Pero esto sí tiene Una explicación Si os habéis dado cuenta El pavor Y el miedo El pánico Que se ha producido Entre la población En torno al coronavirus Ha hundido Muchos sectores Pero ha sido Altamente rentable Para otros Imaginaos Las diferencias En facturación En materia de publicidad En torno a Targets Y en torno a Chares Cuando nadie va A un campo de fútbol A ver el fútbol Y todo el fútbol De todo el país En vez de ir 100.000 personas A un estadio En todos los estadios De este país Durante Toda la semana En vez de eso Están todos Delante de la tele Eso es súper rentable Para los medios De comunicación Porque al aumentar El target De población Y al aumentar Los índices de audiencia Los chares Lógicamente Las facturas Pursitarias Son más altas O sea Se están hinchando Mal El ver el fútbol Todos en televisión En vez de ir al campo En vez de que Vayas al cine Que todas las películas Las estés viendo En la tele Que nadie Vaya al teatro Que nadie Salga a tomarse Una copa Y además Todo el mundo Esté delante Viendo una serie Un concurso De televisión O un partido De fútbol Es súper rentable Para los medios Y además El aumento En la inversión Publicitaria Que ha realizado El gobierno En la publicidad Institucional Que no solamente Es el dinero Que les dio Sino el aumento En publicidad En publicidad Institucional Que se ha disparado Entonces Entonces ¿Qué ocurre? Que los medios Están siendo Cómplices necesarios Por eso Están todo el día Todos los teledianos Enseñando las imágenes De lo malos que somos Y por eso No dan un dato positivo Y por eso Siguen creando Todo este tipo De psicosis Y solo poniendo Énfasis En la parte negativa Y enseñándonos Todo el día Como una señora Se ha saltado El ponerse la mascarilla Y se les han enterado Se les han tirado encima Vigilantes O la policía 18 Encima ellas Y tal Porque es rentable Resulta que están Ya no te digo Las redes sociales Ya no te digo Facebook Twitter Y todo lo que nos ocurra Pero desde luego Las televisiones Y los medios de comunicación Están ganando más dinero Con esto Con lo cual Están colaborando En seguir creando Las psicosis Que nos siguen Enterrando a todos Para seguir teniendo Medidas restrictivas De libertades No pensables En otros países Quieren a todo el mundo A ser posible Toda la vida Todo el mundo Todo el día En su casa Y que nadie vaya A un campo de fútbol ¿Qué quieres ver fútbol? Pinchate de 5 Antena 3 Y lo pagas La 4 La 6 total Y nada más Entonces ¿Qué están haciendo? Colaborar Colaborar En sentido negativo Aparte Tienen un nivel Bajísimo Por eso crean Un titular En 10 segundos Por eso Si entre una población De 50.000 personas Que son Experimentadores De la vacuna Uno Por un día Tiene caca líquida Es un titular Inmediato Directamente Que abre Todos los peledarios Suspendido todo Fracasado La vacuna Un señor Se hizo caca líquida ¿Por qué? Porque ese titular Nos interesa Y es legítimo De alguna forma Es decir Los consejos De administración Dicen Yo para qué Voy a dar Noticias positivas Y no se importa En centrar En esto Que nos está Y no muy bien Y sigamos Hablando De la caca líquida Oye Te he dicho Que te he dicho Que te iba a hacer Más preguntas Pero es que Tengo que hacerte otra Lo siento mucho Yo estoy ocupando Mucho tiempo Pero es que ¿Qué pasa con el ocio Nocturno? De verdad Que antes hablábamos De que habían Demonizado A la juventud Y el ocio nocturno ¿No es una situación Ridícula la que estamos viviendo Y todavía Siguen inventándose Más cosas Para joderlo aún más? Sí Es absolutamente Ridículo pensar Que yo Que soy un padre Fracasado En la formación En la educación De mi hijo Cuando además No consigo Que mi hijo lo entienda Le doy una paliza Y cuando le doy Esa paliza Y mi hijo No responde Como yo quería Ni aprende Lo que yo quería A base de palizas Creo que es que Lo que hay que darle Es más palizas todavía En vez de decir Oye Es que a lo mejor Resulta que Es que esta no es la vía Y no consiste En todavía pegarle más Sino a lo mejor Consiste en pegarle menos Y hacer otras cosas Pero claro Eso Un padre maltratador No lo entiende Lo que cree Es que la próxima vez Va a tener que ser Más severo Y eso lo entendemos Fenomenal Bueno pues eso Es lo que están Haciendo con nosotros Entonces De alguna forma Tenemos que retomar Las riendas No somos los niños A los cuales Papa Estado Nos pega una paliza Nos regaña Nos reprime Nos hunde Nos multa Nos destruye Nos tal Y al mismo tiempo Nosotros lo entendemos Como se decía En la época De los malos tratos Es que es por tu bien Y lo peor Es que la víctima Al final Directamente Muy tocada Psicológicamente Terminaba Entendiendo dócilmente Que era por su bien Pero oiga no Esto se acabó Se acabó Esta no es la forma De trabajar Esta no es la forma De afrontar la situación Y deje usted Por favor De pegarme por mi bien No quiero tanto bien No quiero tanto bien Yo Lo estamos asumiendo Con esa definitiva De alguna manera De haber sido sometidos Lo terrible Es que haya mucha gente En la calle Que diga No, si en el fondo Nos están hundiendo Por nuestro bien Si es verdad Va a haber Un paro Ya que nunca Vamos a poder resolver Vamos a volver A una etapa En la cual resulta Que no va a haber Dinero a ningún lado Va a haber miseria Pero es por nuestro bien Eso tenemos que combatir Y desde luego A esos padres maltratadores Que mientras nos golpean Durísimamente Nos dicen Que es por nuestro bien Yo personalmente Se lo explicaría De otra manera Pero por lo pronto Que se dediquen A educar A otro nene No a mi Por eso cuando Cuando los políticos Dicen Pedagogía Tenemos que salir Todos corriendo Pedagogía La vas a hacer Ya lo dijimos El otro día Con tu chía abuela La del pueblo Conmigo no La pedagogía Se hace con niños Y yo soy mucho Más adulto que tú Entonces Al político Hay que decirle Vete a hacer pedagogía Con Bueno Y va a ser otra burrada Conmigo no Vete con tus hijos A hacer la pedagogía Conmigo Conmigo Haz tu trabajo Como tienes que hacerlo Bien Infórmame Como tienes que hacerlo Haz tus deberes Como tienes que hacerlo Que para eso Te pago Que soy tu jefe Pagamos con nuestros impuestos A todos estos Así que que dejen de tratarnos A través de pedagogía Como niños Y nos empiecen a tratar Como sus jefes Y que nos rindan cuentas Que para eso Nos costan una pasta Solo tienes que darte Como nos rinden cuentas En cuanto te des una vuelta Por la página de transparencia Te darás cuenta Como nos rinden cuentas Joder Que más lechan Por supuesto Que cara lechan Pero es igual No tiene por qué Lo que tienen que hacer Es adorfinar Que somos unos bebés Y ellos Ellos son los padres De la patria Por eso se creen Esto es suyo En fin Diego Que ya nos hemos enfadado Hoy lo suficiente ¿No? Sí Muchas más cosas Lo que pasa es que Nosotros somos más adultos Que ellos somos capaces De enfadarnos Y luego Seguir riéndonos Y seguir resolviéndonos Y seguir disfrutando Y seguimos luchando Y además Con interdudumbre Con riesgo severo De arruinarnos De infectarnos Y de todo lo que nos ocurra Y seguimos riendo Yo de trabajo Vamos a empezar A hacer que esto se ríe Un poquito menos Y nosotros reírnos Un poquito más Hombre Por lo menos Y yo creo que eso Es lo que buscamos Un poco Con el programa Este de Biocambio Y ese poner las cosas Como son La verdad es que lo hacemos Con toda la honradez Del mundo Y pensando Lo que realmente Estamos diciendo No pretendemos En absoluto Influir En lo que cada uno Piense O más Lo que cada uno Haga Pero hombre Yo creo que Si conseguimos Contarles las cosas Y podemos reflexionar Un poco más Sobre determinados hechos Que simplemente Los asumimos Sin más Pues bueno Algo haremos Algo habremos conseguido Simplemente Nosotros lo contamos Ustedes lo piensan Y luego deciden Y hacen lo que ustedes quieran Faltaría más Faltaría más Si además Lo maravilloso de todo esto Es que no estemos Prácticamente de acuerdo En casi nada Que haya discrepancias Y que haya Enfrentamiento Y comportamiento De ideas Y de posiciones Y de argumentos Y entonces yo Crea esto Y alguien diga Oye no Yo creo lo contrario Yo conozco Abnegados Yo que sé Responsables De este tipo de áreas Que no tienen la culpa De que les hayan metido Un fraude En 60 toneladas De materia sanitaria Y esto nos lo han hecho Fenomenal Muy bien Con líneas argumentales Enfrentadas Y confrontadas Que es lo importante Vamos sacando un poco A la luz Cuál es Lo más próximo A la realidad De todo Tú fíjate Y yo creo que es que Una de las cosas Que nos han secuestrado Es también La discusión El diálogo Ahora la imposición De un criterio Un relato Sobre el otro Y ahí nos quedamos De ahí nos quedamos Bueno pues vamos a compartirlo También Ahora hay que compartir el virus Habrá de compartirlo Amigos ya saben Que la semana que viene El jueves A las 12 y media Volverá Diego Ortiz Y tendremos más temas Ya verán como lo pasamos bien Diego Ortiz Ha sido un placer Como siempre Bueno No te creo Pero bueno Sabes que sí El placer ha sido mío Como se dice Normalmente Cuídate Cuídate esa garganta No me va mucho agua Y ponte bueno No, ahora te de Ray Martínez Se cura rápido Ni lo dudes Antiséptico Es buco farín Un abrazo muy fuerte Gracias Un fuerte abrazo a todos Amigos Mañana Volveremos Entonces pues les mando Un abrazote Muy fuerte Hasta mañana Eso no era Un efecto Era Diego tosiendo en directo Diego tosiendo en directo Amigos Un abrazo fuerte Hasta mañana Nordeste Radio La voz del nordeste de Segovia Un abrazo fuerte 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 Un abrazo fuerte